Un ambiente caluroso y un cielo despejado pronostica Ofena que estará predominando en gran parte del territorio nacional. En relación al trópico mantenemos el frente frío número 51 desplazándose hacia el noreste del territorio de Estados Unidos y del Golfo de México, mientras que mantenemos sobre el territorio de Centroamérica y México un sistema anticiclón que está generando altas presiones, combinándose con bastantes temperaturas altas y al mismo tiempo humo que está en la atmósfera generando bastante calor, principalmente en el territorio de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico hoy de 24 a 27, región central de 21 a 26, triángulos mineros al sur 23 a 26 y Caribe de 26 a 28, no están tan bajas las temperaturas como lo hemos tenido anteriormente, mientras que las máximas temperaturas pacíficas de 31 a 36, siendo la más fuerte en la zona de Villanueva con sensación térmica 37 a 39. En la zona de la región central tendremos de 28 a 34, triángulos mineros al sur de 32 a 35 y Caribe de 29 a 30 grados Celsius en relación a las velocidades de viento. Noroccidente 29 a 42, Pacífico Oriente de 32 a 42, Pacífico Sur de 27 a 45 para un promedio de 27 a 45 kilómetros por hora. Estelí, Madrid, Nueva Segovia de 29 a 41 y Notega, Matagalpa y Huaco de 23 a 43 y Juegalpa hacia el sur de 22 a 37 kilómetros por hora respectivamente para un promedio de 22 a 43. Mientras que el Caribe mantenemos velocidades promedio de 16 a 39, siendo la RAAS de 25 a 39 y la RAAS de 16 a 35 kilómetros por hora. Las posibilidades de precipitaciones para este día jueves totalmente casi despejado la mayoría del territorio con un ambiente bastante caluroso. Mantenemos algunas llovinas ligeras aisladas entre la zona de Caraguala hacia el noreste y en la zona del sureste. Mientras que algunos puntuales en la zona de Estelí y en la zona del noroccidente. Mientras que para mañana viernes mantenemos algunos chubascos ligeros aislados entre Managua hacia la península de Cosigüina, como también para Estelí en horas de la tarde, en las zonas de Matagalpa y Huaco, en algunas lluvias en las zonas de Caraguala. Para el día viernes hay bastantes lluvias posibles con tormentas eléctricas en la zona de Nueva Segovia, Madrid, Estelí, la zona del noroccidente y Managua, que se podrán estar presentando para en horas de la tarde hacia el atardecer y parte de la noche. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones para este día sábado. Para Noticias 12, Gloria Campos.